¿Qué tal si aplaudas al Señor en esta noche? Aplaudalue, aplaudalue Aleluya Tú eres grande, precioso Tú eres grande, amado mío Esto es, alabando a Jesús Tan cerca de ti Tan cerca de ti Que hasta le puedes tocar Jesús está aquí Tan cerca de ti Tan cerca de ti Y hasta le puedes tocar Jesús está aquí Diga conmigo Háblale si tú quieres al oído Cuéntale las cosas que hay en ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Tan cerca de ti Hace un compañero de mi igual Tan cerca de ti Tan cerca de ti Y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Siéntale a tu lado caminando, mírale por ser cerca de ti Muchos tiempos años, oriente no lo ve, tenemos que hacer que situar Él está cerca, Él está cerca, y dispuesto a ayudarte Tan cerca de ti, tan cerca de ti Y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Tan cerca de ti, tan cerca de ti Y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Háblale si tú quieres al oído Cuéntale las cosas que de ti Tan cerca de ti, tan cerca de ti Tan cerca de ti, tan cerca de ti Y hasta le puedes tocar, Jesús está aquí Y hastale a tu lado caminando, mírale por ser cerca de ti Muchos tiempos años, oriente no lo ve, sé todos que se quede Si no ha, cuéntale las cosas que hay en ti Que él conoce tu corazón, que él conoce tu mente Solo cuéntalo a él, que él está dispuesto a ayudar y de hermano, hermana Aleluya Él está cerca de nosotros, Él está cerca de mí, de ti